Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon City Pues mira que sorpresa porque ha ascendido en la arena al nivel mar 1 Y por eso me acaban de dar el dragón Lancelot y toda esa recompensa que estás viendo abajo Esas monedas que harán que pueda mejorar los hábitats de agua Fantástico Dragón Lancelot No había caído en ello en que a los 1300 me otorgaban un nuevo dragón Pues esto ha sido el equipo que he llevado Elementos Azteca Noble Dragón Superstición Y ahora voy a colocar al Dragón Escarcha Zodíaco Scorpio y Noble Dragón Superstición Para enfrentarme a ese rival también en la arena dentro de ese mar 1 Donde aquí tienen un poderío especial, una ayuda ancestral del dios del agua Como por ejemplo en este caso el noble Dragón Superstición que se va a cargar a mi oponente de nivel 15 Oye que ha hecho mucho daño con el ataque de luz Cuidadito con los meteoritos que también me van a hacer mucho daño Tenía que haber protegido mejor a ese dragón Vamos a sacar al Zodíaco Scorpio Con el prisma de luz Le da un fogonazo a mi rival Y cuidadito con ese quitavidas Ah, menos mal Que no ha quitado tanto Vamos con el prisma de luz de nuevo Para eliminar a ese tremendo dragón Tiene una cara de listo Que lo flipas Bueno, y el que sale Tiene una cara cabreado Tremenda Vamos a ver que el Maremoto le va a hacer mucho daño Y le voy a dejar a falta de un golpe De 3.000 puntos La luz pura Me elimina también al Zodíaco Scorpio Y va a salir el Skarcha Con el Maremoto en plan ¡Victorioso! Efectivamente Bueno, pues otra lucha más de la arena Para seguir caminito Hacia la cumbre Es muy difícil Ya lo sé Y más con los dragones que tengo Pero bueno Poquito a poquito El caso es ir recogiendo Orbes por el camino Cada vez que derrotas 20 dragones Pues mira Lo más alto es la luz A los 6.000 puntos Te dan un super dragón Madre mía Se parece un samurai Pero es que también parece Samurai o guerrero ese De las tinieblas El de metal De hielo Eléctrico Natura Y me acaban de dar El de mar Porque ya He querido Es el dragón furia Porque ya he cogido Los dragones De fuego Y tierra Vuelvo a mi ciudad En el almacén B1-2 Se referirá Al nuevo dragón Lancelot Y a las fichas De mar Efectivamente Pues se unen Al Nazca Y al Celta Que ya Nacerán Aquí tengo La mejora De ese hábitat Muy bien Incluso Ahora ya lo puedo mejorar Pero no hay Ah no Es de hielo No era de agua Tengo que buscar De mar Hábitat mar A ver este hábitat Efectivamente Pues por 100 fichas Otra mejora más Muy interesante Y la isla java La sigo dejando Pelada Ya sabes Que entro a jugar Cada 4 horas La hucha cerdito También se va llenando No me voy a gastar 4,49 euros Aunque parece Que no son solo Los 60 Gemas Que acumula Que es cuando Se ha desbloqueado El 4,49 Sino que parece Que va a acumular Incluso hasta 100 Seguramente Hasta 100 De esas gemas Bueno Pues hay que seguir Recogiendo experiencia Ya estoy En el nivel 25 y medio Un poquito más arriba Y aquí tengo Una experiencia tremenda De un millón de puntos Que casi me lleva El nivel 26 Uy Que poquito Queda para subir Otro nivel Que bien Y mira Ya además Uy La torre nidal Está llena Porque tenemos En el santuario De cría Un nuevo Dragón Pero hay que esperar A que terminen La crianza Los dos huevos Que están En la torre nidal Ay 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 Que poquito Queda para subir Al siguiente nivel Con esta experiencia De ese hábitat De mar Lo consigo Dos nuevas gemas Se desbloquea Un nuevo elemento Tres hábitats Y el hábitat Luz Que me gustaría Comprar Evidentemente Vamos allá Porque la tienda Va a estar calentita Hombre Me habéis ganado Una batallita Me habéis quitado 8 trofeos No pasa nada Hay que seguir jugando Cada uno Tiene que buscarse La vida Para crecer En el juego Más experiencia Quedan solo Tres rocas Por quitar De la isla Java Y ya puedo Sacar De la torre nidal Dos nuevos dragones El primero Es El dragón Come almas Que colocar En este hábitat A ver A ver A ver A ver Es el Número 441 Dentro del libro De dragones 48 De mi colección Que bárbaro Si cada vez que miro Hay más dragones Ya hay 835 Jope Vale Pues más ilusión Por llegar a Completar La colección Ahí está El dragón Tormenta De agua Que también Coloco Dentro de mi ciudad Es el número 483 Del libro De dragones 49 Mi colección A falta de 1 Para los 50 Es que 50 No se va a celebrar Hay que celebrar Los 100 mínimo Vamos allá A conocer un poquito De este Dragón Tormenta De agua Crees haber visto Una ola Pero cuando subes La mirada Hacia el cielo Te das cuenta De que es el dragón Tormenta De agua Es demasiado tarde Para salir corriendo Te alcanza Una tormenta Rabiosa A ver Su primer estirón Esa evolución No está nada mal Guiar a 2 Si Ven aquí Te elijo a ti Es que le encuentro Mucho parecido a Los Pokémon Si si Es que fue mi juego Favorito Durante mucho tiempo Sobre todo Cuando juega Con mi hijo Madre mía Que bien Jugábamos a los Pokémon Mi hijo Sus amigos Y ningún padre Claro Son aburridos Vamos allá También a conocer Un poquito Del dragón Come almas Su nombre Es tan temido Que la mayoría La llama La reina fantasma Absorben las almas De sus enemigos Y estos quedan Incapacitados Para experimentar Cualquier sentimiento Solo vagan Por el mundo Con las miradas Vacías Claro Si es que no tienen ojos Y no tienen Nada dentro De las cuencas Vamos a ver Su primer estirón Oigo Este da un poquito De yuyu Y como arrastra De las cadenas Más Bueno pues ha sido Un poco tétrico Estos nacimientos Que no se me olvide Mirar la alianza Quedan 17 horas Para que recoja Premios Bueno Ahí en cuarta posición Pues no me encuentro Nada mal He ayudado Lo que he podido Y me faltaba Mirar Ese Nuevo nacimiento Acabo de conseguir El objetivo De que nazca Un huevo estrella Mirale Dragón estrella Y tardará Nueve horas En salir De la torre Nidal Pues que hacemos En esa Santuario de cría Volver a cruzar No Claro Pues venga Ahí va Aquí no puedo ver Ah si arriba Puedo ver los dragones Ya me he dado cuenta Pero en la mejora Parece que va Como más rápido Recuerda Que este santuario De cría Ayudará A conseguir Dragones Más raros Mira Lo tengo ahí A nivel 2 Pues en el nivel 1 Dragón en llamas Dragón mago Que tampoco lo he conseguido Ni en dragón ninja Ni en dragón rey Aquí va Por terremoto Guiberno Faraón Infalidad Bueno Pues me ha dado La estrella Que quizás sea Del cruce No de Estos dragones Raros Pues habrá que Volver a cruzar No sé Apostaría Por uno de estos Dos Rojo intenso Dragón en llamas Para ello Tendré que colocar A ver Dragón azteca Por ejemplo Y cruzarlo Con el dragón metal A ver Que da este cruce Pues 16 horas Ya veremos Cuál será El resultado Porque ahora Lo dejo aquí Esperando Que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas La serie Porque sigo Jugando Investigando Y coleccionando Dragones En Dragon City Hasta luego Awww Awww Gracias.